Como parte de la conmemoración de los 27 años del nacimiento de Protección Civil en México, miembros de la Unidad de Protección Civil Municipal realizaron un simulacro en el que participaron trabajadores del ayuntamiento con el fin de capacitar a la población sobre qué es lo que se debe hacer antes, durante y después de un temblor, lo que a decir del coordinador regional de PC, Erick Reyes Córdoba, se debe hacer periódicamente en todas las ciudades del país. Coronando ya esos trabajos que se han estado realizando en toda la región Costa Grande, en específico quiero hacer una mención especial para el municipio de Tecpan, que después de Cihuatanejo fue el que más gente alcanzó a participar en nuestro simulacro, celebrando el vigésimo séptimo aniversario de aquellos terremotos del 85. Bueno, la respuesta de la plantilla trabajadora del ayuntamiento, yo me voy muy contento porque más de 250 personas, la colaboración de a veces pedirle a una persona finja, seleccionada, como que les da pena, pero no, sin ningún problema, se activaron las brigadas de evacuación, de búsqueda de lesionados, de primeros auxilios, muy bien, muy bien estuvo, muy buena participación. ¿No hace falta, coordinador, que Protección Civil regule las participaciones o simulacros más continuamente? Sí, definitivamente, definitivamente que esto es un trabajo de equipo y que tenemos que hacer más hincapié, sobre todo ante la premisa de que vivimos en un municipio costero altamente sísmico. Estamos trabajando en ello, picando piedra tarde que temprano, tenemos que lograr que esta situación permee en toda la población, nada más los trabajadores del ayuntamiento, trabajadores de instituciones privadas, de comercios, de negocios, tan sencillo como yo le preguntaba a una señora que hace de comer, ¿usted sabe accionar un extintor? No, pues desde ahí tenemos que partir, que todas las personas que tengan a su cargo alguna responsabilidad sepan lo mínimo, lo mínimo de primeros auxilios. No hemos llegado a tener un estándar de participación aceptable, no. Pero estamos en vías, estamos en vías de lograrlo y precisamente estos trabajos tendientes a la prevención y los trabajos que hicimos el miércoles pasado, pues van encaminados a eso. ¿Qué es lo que impide que ese tipo de trabajos se hagan con frecuencia? Pues a veces la misma actividad, el grueso del trabajo de nosotros, de instituciones como protección, como las protecciones civiles sean municipales o estatales, por el grueso de trabajo, que ya tenemos que atender emergencias, que ya tenemos que atender deslaves, inundaciones, los incendios forestales. Pero digo, tenemos que darnos tiempo para todos, es aquí donde debemos de dividirlo, hacer como sectorización del mismo personal, los bomberos, los paramédicos, el rescate acuático, los paramédicos, pero también las personas que se van a encargar de difundir la cultura de la prevención. ¿Debe ser responsabilidad de los nuevos ayuntamientos promover este tipo de simulacros? Indistintamente, indistintamente de quienes lleguen, quienes se vayan, esto debe de permear. Dice el gobernador, el licenciado Ángel Aguirre de Rivero, que la protección civil es una nueva manera de hacer política, coincido, coincido porque esto no distingue partidos, no distingue raza, no distingue credo, esto es para todo mundo. Tenemos que seguir haciéndolo, y si no lo hacen nuestros gobiernos, pues tenemos que seguir haciéndolo los que estamos trabajando en protección civil, porque esa es nuestra razón de ser, la prevención. ¿Por qué? Porque actuamos bien en las emergencias. O sea, el hecho de que vayamos a levantar un derrapado, atender a un caído, atender a alguien que se golpeó, ese no es un mérito, porque para eso estamos hechos, para eso estamos capacitados. Pero ya atender la prevención, tiene mucho que decir, ¿no? Desde el momento en que tú mandas a tu personal a que se capaciten, a que aprueben un examen, y que vengan, porque nadie es profeta en su tierra. Y lo primero a lo que se enfrentan es a la burla, al señalamiento. Y estos muchachos con todo y ello, hay dos muchachos de aquí de protección civil que tienen el nivel uno de protección civil, son instructores de protección civil nivel uno, son tres niveles los que hay que lograr para tener la certificación. Y ellos ahí van. Será tarea de los nuevos gobiernos seguir encaminando, seguir fomentando. Reyes Córdoba confió en que los nuevos ayuntamientos promuevan efectuar simulacros constantemente, como una medida para prevenir a la sociedad, y que ésta sepa qué hacer para enfrentar un fenómeno natural de este tipo, los cuales pueden suceder en cualquier momento, puntualizó, por encontrarse Tecpan en la zona sísmica más peligrosa de todo el país. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez. 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 Informo para Canal 7, 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 Rodolfo Valadez. Gracias por ver el video.